Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble I just wanna drop my J-gullet down to the floor ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te puede luchar? Mami, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki Wow, 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 wow Que te preparen, que lo que viene es pa' que le des Mami, que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina